vamos a echar lo que se le va a agregar a las empanadas ahí están ya los niños también disfrutando en los huesitos ahí están la Estefany despenicando o despelucando o desmenuzando despelucando el pollo y ahí están los niños también disfrutando los huesitos bien ricos del pollito ¿sabe qué también se nos olvidó? ¿no trajimos? un apachador ¡ahí se trae un vaso de vidrio! se nos olvidó traernos el apachador de papas ¿como el machucador? apachador es que yo hablo bien cruzada por eso me critican yo le doy un carcañal ¿carcañal le dice a qué? a la madera ¡oh! una madera ajá ¿como se deliza el sartén? 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 Por el colorcito Ese es el que le da el color a la papa Como es invierno Ajá, zanahoria Una zanahoria, un apio, un chile dulce Aquí está el corazón El corazón de pocho Es que yo la andaba buscando Para comérmelo Y se me fue Es que es rico Es como se alborota la mosca por el invierno Ajá Mira en la casa como había un montón En la papa compró veneno Sí Oh Miren, bien zanahoria, ¿ya vio? Rapidito Si a mí se me caían Sí Ya vio que al mismo tiempo estuvo con el pollo Sí Sí Ahorita eso lo voy a echar ahí en el sartén Pero yo creo que no va a caber Sí Acá te vamos a hacer algo Ahí, eché de ahí a hacer los revolveres Sí Huele rico, ¿eh? Ajá Ahorita lo vamos a revolver Se le durmió la patita Jochinita Ahí ya le revolvimos la... ¿Cómo se llama, Stephanie? El pollo, el chapa No, primero le revolvimos el chile dulce No me mueve mi moña Ahora te le vamos a revolver el pollo No hombre, si yo tuviera que estar compitiendo con los mejores cocineros También para hacer esto se gasta Sí, se gasta Sí Ciertamente para hacer cualquier comida que uno quiera comer más o menos Ahora si usted se da cuenta está para comer huevos con frijol ¿Cómo se gasta? Más ahora que está bien caro el huevo Miren Miren Aquí está ya el pollito Lo vamos a revolver para que los niños sientan ese pollito cuando coman las empanadas Ajá Y va también rico porque tiene bastante pellejito Sí Sí Pero vaya que no llovió Y no dio tiempo Este, yo le decía aquí porque está más fresco Pero en la tardecita nomás Terminemos de almorzar Va a ver que va a llover Yo digo que al rato vaya sin hacer Pero Chorros de agua Ay no, qué feo que se lo dé malpía uno Ay sí Le da un hormigueo tan horrible ¿Sabes por qué? Pero es bien extraño Pero me ha estado diliendo el tobillo Yo digo que del día que nos caímos Yo creo que sí, fíjese Ajá Y esos videos ya van a salir Pero no nos grabaron cuando nos caímos Un cámara lenta y ahora otra Mira, nos caímos cuando íbamos para adelante para Tululo Salimos Como nosotros salimos lejos a veces Fuimos allá a pasear Y no, mira que ella da la vuelta Pues sí que nos cae la gran moto Encima de esa pulsa Y a media calle Venía un carro Y un muchacho sale corriendo para el carro Mira usted que si no Nos vas a ir llevando ¿Va Estefani? Sí Y nos dice el señor Vaya que no se caeron en la bajada Sí Y mira que encima Le cayó la moto a Estefani Cargaba la pierna bien morada Y yo me desangré la uña Que me dolía Pues no fue tan grave Porque no Nos golpeamos Solo en medio Medio Pero Cómo pasan los accidentes En uno Sí Y no podíamos levantar la moto Porque como pesan Ajá Y yo me aguadé Y yo caí con las patas para arriba Caí Y entre risa y risa También nosotras Que le llevamos a andar levantando Me aguadé el cuerpo Bueno ya estuvo Este voy a ver Sí mejor vaya porque es la Andrea Ahorita está de mal humor No le dio la tortilladora al niño Ahorita voy Bueno entonces mi amor Aquí vamos a amasar la masa Porque vamos a hacer las empanaditas Ya estuvo La papa está muy rica La papa está muy rica Yo la saco en la Stephanie Porque anda mucha mosca Hay que tener cuidado Porque estamos en invierno Hay que tener mucho cuidado Porque si no después Por hacer gracia Vamos a hacer desgracia Ahí Van a andar la Lupe Con chorrillo ahí Y la Lupe mire Cómo se queda viendo Quiere aprender bien bien Sí la son de esas Ya aprendiste Y ahí voy aprendiendo Se tiene que quedar Así como es harina Cómo cuesta deshacerla Sí Es maseca Maseca Harina de maíz Así lo dicen en otro lado Harina de maíz Y ahí disculpen Si miran moscas Verdad que sé que La gente es bien delicada Pero estamos en el monte Y aparte estamos en puro invierno Y es inevitable Este Hubiera sido bueno Poner algo Para las que no anden molestando Pero no tenemos ahorita Nada que poner Exacto Y por andar buscando La sombra también Verdad porque hasta En mi casa Hay un mosquero Y esto que como Echa color La Andrea Hasta en el piso Pero por el invierno Es normal Por donde quieran Va a ir en los comedores El mosquero Que a la vez Sí Sí Es cierto Si quieres ponga esta tienda Y le hecha el aceite Así Ajá ahorita Ya Bueno pues la verdad Yo ando contento Verdad Porque acá andamos Compartiendo Con la familia Verdad De Lupe Se sienten felices Se sienten felices Andan contentos Por ahí Piraña Ya está esperando La coca Dice Es que la Lupe Dice que la Lupe Le puso piraña Ah Y ella fue la que le puso Piraña Entonces Ya va a ver picarán Igual nosotros Chimuelo le decíamos A mi nene Porque él no tenía dientes Y le decíamos Chimuelo Hasta que crecié Todavía le digo Chimuelo Ya no me digas Ya no me digas Porque esta silla No soy chimuelo Y están trabajando Ahorita ya Y me he quedado Mirada Yo que ellos Agarraron la iniciativa De salir a trabajar Así ya están Con el cuñado Y con mi hermano Se van a ayudarle A la casa Y mi hermano Les da sus cinco Quexales O sus diez Quexales Ahorita llego bien contento Allá Y me dice Ivancito Me dice Hoy no vamos a venir Todo el día Me dice Hasta las seis Vamos a venir Y eso Porque allá Estamos trabajando Con mi tío Nos va a dar Veinte quexales A mi Veinte quexales A Lupe Bien contenta Bien emocionada Y si Cuando solo le barren O le recogen Basura Le da cinco Quexales Cuando le ayudan Así otro poquito más Le da diez Y seguro que hoy Le van a ayudar más Exacto Y todos lo hacen Por motivarlos Y para que vean Lo que en realidad Cuesta ganarse Le digo Hay que vayan a prender Porque miran Verdad Exacto Entonces así me dice Hasta las seis Igual nosotros Hasta las seis Vamos a venir Ahí tienen cuidado Ahí nos aguardan comida Y Isaías Les mando a comprar pollo Dice Muy viejitas Ahí andan bien contentos Lo importante Es que Yo no voy a adivinar Quién había mandado A comprar las tortillas ¿En serio? Sí No estaba usted No Macando Cuando Ella extrañaba La Estefanía Sí Ya nos hacía falta Las chupitos Y yo a noche Le dije A morir Que tenga mañana Y vamos a empanadas Y anoche Usted viera Ay no Si usted le contaba Cuente Es que yo anoche No es que me gusta el chino Pero me entretiene Anoche venía molestando Con mi prima ¿Fue arriba? Sí Y yo me le pongo así Dice No ves la gata Es que yo soy bien loca En la calle Y le digo yo A mi prima A vos no te gusta Que moleste Vale No me dice Y empiezo a levantar la mano Y le digo Ah pero yo Para más chingar Lo hago todo Y qué sé Donde venía Iván Mira usted Y me pega el frenón Y yo pego un grito Que me asustó Yo no lo había reconocido No lo había reconocido Yo no lo había reconocido Y le digo Ay no A mi me da risa Que a la Estefan Y como me molestaban Que decía Que a la Estefan Y me quería quitar Ahí más o menos Ah sí Incluso hasta un hombre De la que llegaba A la tortillería Le decía Va Sí O vos te querés quedar Con el mayor La Sandra Vale Sí Sí Si nos vieran Como somos En cámara Y fuera de cámara ¿Verdad Estefan? Sí Como bromeamos Y delante de Sandrita Sí Como me dice Mi amigo Don Daria No sé por qué Pero es que Estefan Y me como Me cae bien La chupito Sí Estefan Y las hago yo Y las volteé a usted Bueno Ya entró en el ambiente También Ya pusieron a calentar El sartén Allá El aceite Y Lupe ¿Qué va a hacer? Para que no separen No La tapa en la guatina Es lo mismo Que mi moña Ay perdón Siempre me caí Como nada Ay la torteadora Se cayó Estefan ¿Cuál? La torteadora Si esa no quiere ayudarnos Ay no Bueno Hoy van a probar Las empanaditas De pollo De papa con pollo Si Los niños son primeros Echale todo Si quiere Sí Que salgan bien cociditas Y por qué se está tapando Por el humo Llorona Uy está caliente Como que quiere más levantadita Ajá Está toda torcida Y pone una piedrita Ideas quiero Me llega de esta pela cuenta De la masteca Y la puse Me llega amor Bueno Vamos a ver Las vamos a hacer Grandes No chiquitas Aquí no son para vender Aquí son para que se llenen Ay y no le íbamos a echar sabor A la masa De veras Le voy a echar sabor Bien Esa solo así la hice La emoción La emoción De estar cocinando Aquí Esas son empanadas Va a echarlo Bueno Empanadas Ay le voy a echar sabor Y quien va a ser el primero De los niños Que va a comer entonces Se levanta la mano Y tú vas a comer de primero Ah le ganó Le ganó Le ganó Este Lupe Hoy si Lupe Ahora piraña No quiere comer No quiere comer No quiere comer No se lo cabe Ay Lupe ya nos hicieron llorar Con el humo Y el teredor Mira yo también tenía Esta también me voy a poner Voy a poner dos Para que no le voy a cortar Se me había olvidado echar sabor Vaya pero ya la moscachuta Te respete Te respete Para que la respeten Díganos Si Y si se porque estamos sentados Porque no tenemos donde estar Así es Ya calentó Ya está la primera Vamos Lupe Ayude pues La Lupe hambre tiene ¿Ya tiene hambre Lupe? No Todavía no Ah eso es lo bueno Voy a comer yo primero entonces No Ah Lupe Ya Ahí está Agarra y le puse un poco de agua Un calcetín ¿De quién? ¿De el calcetín? Es del niño creo Yo no sé pero Me duele el tobillo mucho Bueno Vean por ahí a Stephanie Haciendo ahí las tortillas Mi amor llenándolas Y ella dándole vuelta Dándole vuelta ¿Cómo le dice mi amor? Mi amor ¿Cómo le dice usted? ¿A quién? Chelo Chelo Ahí está Chelo Ahí va a echar tu mamá las empanadas Pobrecita le dio gripe El humo El humo le aflojó los moquitos Bueno mi gente hermosa Entonces no se vayan a perder el próximo video Donde vamos a estar ahí compartiendo O comiendo ya todos ahí ¿Verdad? Los niños Como decimos todo esto Lo hacemos por compartir con ellos Y para que Piraña no coma frijolitos El día de hoy Mira ya está Están friando ¿Verdad por ahí? ¡Uy! Cuidado ¿La fricó aceite? No 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 Mira me meto Pero mire que Es bien malvada Porque hasta la boca Me quedó prendida ahí De la tortilla De la tortilla Va de la hormiga Así mire estamos preparando las fritas empanadas Sabrosas mamá Y deliciosas ¿Y quiénes cocinaron pues? ¿O quiénes están cocinando? Nosotros Eso mi amor